Esto fue una actividad donde le entregaron la antorcha ¿La antorcha de qué? El hacker Ah, el hacker prendido Sí, él es el que está prendiendo el hacker del PRD Ahí está Víctor Méndez Quienes son más los zapacitos que están ahí Vamos a oír lo que dice Hipólito con relación a Leonel Fernández Ok Yo... Yo soy incapaz de ponerme a interpretar al presidente Fernández Porque estoy convencido que el presidente Fernández es capaz de decir una cosa y hacer otra Yo no manejo la estrategia interna de él Ni me rompe la cabeza a él Yo estoy preparado para competir con él y ganarle a él Con relación, sin relación, con abuso, sin abuso Con uso y abuso de los fondos del Estado como le dé la gana A mí no me importa que lo haga Es una forma de chantajear, digo yo De meterle miedo a alguna de sus gente Y también de que a la gente le coja miedo, pienso yo ¿Está contemplada la competición de la República? No, no tiene que ver con eso Recuérdate que hubo varios dirigentes que han dicho que la Constitución es un pedazo de papel Pero eso, a mí eso no me preocupa Tiene usted la seguridad Que vamos a competir Y le vamos a ganar Pregúntale a Daniel usted, yo le prometo eso Presidente de la Secretaría de Seguridad en el país En estos momentos Tanta violencia